Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar que te informa diariamente con las noticias más veraces, oportunas y controversiales. Así que no te muevas ni un segundo porque las noticias del día están que queman y acompáñanos hasta el final del video. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del chavismo, tendría una ganancia de al menos medio millón de dólares mensuales por encabezar sus negocios ilegales desde Venezuela. Así lo reveló un reportaje del diario ABC de España que informó que Diosdado Cabello, quien presuntamente es investigado en Estados Unidos por tráfico de sustancias, mantiene bajo sus pies un negocio de contrabando de oro, gasolina y droga, siendo él el principal beneficiario. Los militares no solo participan en este negocio ilegal, sino que también manejan el contrabando de combustible en la frontera colombo-venezolana, la minería ilegal de oro al sur del país y el tráfico de equipos de ofensiva y el de persona por las costas, señala también el reportaje del ABC en relación con los negocios sucios de Diosdado Cabello. De acuerdo con el ABC, la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, que se supone debería combatir el tráfico de estas sustancias, realmente es la encargada de administrar el negocio de drogas en el país suramericano. Cada comandante recolecta en negro una cantidad de dinero en vacunas que llevan a Caracas personalmente cada 15 días. Pueden ser montos entre 10.000 y 15.000 dólares, que varía de acuerdo a la productividad de cada estado, y que se entregan personalmente y en mano a Diosdado Cabello, así lo aseguró una fuente militar. Como sabemos, Venezuela, el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, también cuenta con una fuente natural de recursos minerales y preciosos. Gracias a la venta ilícita de oro, los militares venezolanos y el régimen de Nicolás Maduro han logrado mantenerse en el poder y aludir las sanciones internacionales. De acuerdo con el ABC, varios expertos creen que el contrabando de oro ya desplazó al narcotráfico como la fuente principal de financiamiento ilícito del régimen. En el 2018 representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo a la consultora Ecoanalítica. Eso serían unas 80 toneladas de oro que se desvían al año. ¿Y es que desde la Fuerza Armada de Venezuela se estaría controlando toda una economía ilícita del país? La semana pasada se dio a conocer el primer informe vinculado a la Organización de las Naciones Unidas, donde quedó denunciado el papel de los militares en el negocio del tráfico. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, un organismo independiente de la ONU, se dedicó a estudiar y a condenar el modo en que las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido infiltradas por grupos delictuosos que facilitan la entrada y la salida de estimulantes ilegales en el país suramericano. En los últimos años, los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades ilícitas de estupefacientes a Europa y a Estados Unidos desde Colombia, pasando por Venezuela. Informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, revelan que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría ordenado inundar a Estados Unidos con este tipo de estimulantes provenientes del país neogranadino. Además, en el comunicado señalan que el exmandatario fue jefe y coordinador del cartel de los soles. En el 2015, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Browfield, afirmó que Venezuela se convirtió en la principal ruta de salida de narcóticos de Colombia. Más de la mitad del producto ilícito de Colombia pasa por el territorio de ese país vecino, Venezuela. Asimismo, una investigación de más de tres años realizada por el Centro de Investigaciones Inside Crime, también concluyó que Venezuela se convirtió en el refugio de estos grupos delictivos y el contrabando colombiano. El grupo insurgente más reconocido de Colombia fue una de las primeras en desarrollar el contrabando por Venezuela hacia mercados en Estados Unidos y Europa, a la vez que la gasolina de contrabando venezolana fluía en dirección contraria, señala el informe. De acuerdo con Inside Crime, el término cartel de los soles es usado para describir a los grupos al interior de las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican con productos prohibidos. Según esta organización, el cartel de los soles está compuesto principalmente por oficiales militares que fijan el precio de estupefacientes en el país. En enero del 2015, según el nuevo Herald, un jefe de seguridad del presidente Hugo Chávez identificó a Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante del chavismo, como presunto jefe del cartel de los soles. Fue en el mes de abril del 2018 cuando la Administración para el Control de Drogas, la DEA, de Estados Unidos obtuvo declaraciones que vincularon directamente a cabello con el narcotráfico en el norte de Suramérica. Según el testimonio del colombiano Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y jefe de uno de los grupos violentos colombianos quien reveló que el segundo hombre más poderoso del chavismo está hasta el cuello en el tráfico a través del cartel de los soles. Por otra parte, otra investigación ha llevado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a la conclusión de que el cartel de los soles es utilizado en Venezuela como puente para traficar narcóticos hacia Europa y Estados Unidos. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes considera que existen razones suficientes para afirmar que en Venezuela operan carteles que trabajan desde el país. Así lo informó Miguel Pizarro, comisionado de Venezuela para la ONU, quien señaló que la jefe mencionó en específico el cartel de los soles. A juicio del organismo, esta organización criminal es una de las que operan en el país y trafica con narcóticos hacia los Estados Unidos y Europa. Asimismo, apuntó que las operaciones de narcóticos que se hacen desde Venezuela cuentan con el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado. Pizarro ofreció un balance de los más recientes avances sobre la crisis en Venezuela ante la ONU y dijo que durante la próxima semana se dará a conocer un informe más detallado respecto a la violación de los derechos humanos en el país. Desde hace meses Venezuela está en el foco internacional por ser considerado un Estado que aloja a grupos insurgentes y narcos que los países de la región consideran un riesgo para todo el continente. España también está en el ojo del huracán tras dejar huir a Hugo Carvajal, uno de los señalados de estar tras el cartel de los soles. En el mes de noviembre del 2019, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición del exmilitar. La policía española llegó a arrestarlo cuatro días después. Tras haberlo dejado ir, el gobierno español ratificó la extradición del exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, quien escapó de la justicia internacional y se encuentra en paradero desconocido. Este martes 3 de marzo, a través de un comunicado, el Consejo de Ministros de España explicó que Carvajal es solicitado por los Estados Unidos debido a su participación entre 1999 y 2019 en el cartel de los soles dedicado al transporte de estupefacientes. El texto señala que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana entre 2004 y 2011, habría participado en delitos en colaboración con los grupos insurgentes de Colombia. En junio del 2019, el Consejo de Ministros acordó la continuación en vía judicial del procedimiento y el 17 de septiembre de 2019, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó denegar la extradición y puso en libertad a Carvajal y esta acción permitió que el exfuncionario venezolano huyera. En noviembre de 2019, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a suelo norteamericano. Sin embargo, el mismo gobierno lo habría dejado escapar. Se trató de una sospechosa huida, pues la policía española llegó al domicilio de Carvajal en Madrid cuatro días después de que se conociera la decisión judicial que ordenaba su extradición a Estados Unidos. En 2015, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó a Carvajal y a uno de sus subalternos, Pedro Luis Martín Olivares, por crímenes de narcotráfico. También fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por el apoyo en actividades de narcotráfico a grupos colombianos. De acuerdo con reportes periodísticos, las investigaciones realizadas revelan que ambos colaboraron con la distribución de estimulantes con destino a Estados Unidos. El general retirado cuenta con información privilegiada de inteligencia dentro del régimen. De hecho, a través de su cuenta en Twitter, señaló que entregó pruebas a la justicia internacional sobre lo que sucede en Venezuela. Carvajal sabe dónde están ubicados los principales líderes del chavismo involucrados en delitos y violaciones a los derechos humanos. Sabe cómo se mueven los cubanos alrededor de Nicolás Maduro y cuáles son los puntos débiles de la tiranía. También conoce quiénes son los testaferros de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus activos en el extranjero. Además, tiene información de los grupos rebeldes que hacen vida en Venezuela y los financiados por el régimen en toda América. Y así que con esta interesante información nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Recuerda, comparte con tus familiares y amigos esta información que diariamente traemos y preparamos para ti. Activa la campana de notificaciones. Y esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao, chao. Chao.